Muchas gracias compañeros, buenas tardes. El féretro de Indira Díaz de 21 años ya viene recorriendo las calles de la avenida Metropolitana, lugar donde ella transitó en vida aquí en el distrito de Comas. Y justamente hace unos minutos se aprobó el pedido de prisión preventiva contra el conductor del trailer, Cristian Cuyahuamán, por determinarse que él ocasionó el fatal accidente del Serpentín Pasamayo, donde fallecieron más de 52 personas. Nosotros estamos acompañados de la señora Iris Díaz, quien es la tía de Indira, para que nos comente si ustedes están conformes con la prisión preventiva de nueve meses contra este sujeto, que sería el responsable del accidente. Bienvenida a Panamericana Televisión. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Miren, así como trabaja el Poder Judicial en nuestro país, creo que nueve meses no va a ser suficiente, porque aquí las investigaciones demoran y demoran, y puede hacer que en nueve meses nos digan que no hay todavía un resultado y este señor pueda salir libre. Y creo que el fallecimiento de tantas víctimas no merece que ocurra un hecho así. Señora, respecto a los gastos, ¿la empresa de transporte se ha comunicado con ustedes? ¿Ustedes han recibido alguna clase de ayuda? Para nada, para nada. Todos estamos corriendo, la familia, la familia está corriendo con todo. ¿Van a pedir una indemnización ustedes? Lo que corresponde a ley, señorita. Gracias por su preocupación. Muchas gracias. Declaraciones entonces de la tía de Indira Díaz, joven de 21 años, cuyo cadáver tardó mucho en poder ser recuperado tras este brutal accidente en el Serpentín, pasan al mayo. En estos momentos ya sus familiares se preparan para ingresar el féretro al vehículo que la trasladará a su última morada donde recibirá cristiana sepultura por todos sus seres queridos. Vemos imágenes de dolor de su padre, de su hermana, de su mamá, quienes hicieron grandes esfuerzos para poder recuperar el cadáver de esta joven de 21 años, estudiante de contabilidad, que perdió la vida repentinamente por este brutal accidente. Es la información que les alcanzamos desde el Distrito de Comas con ustedes en Estudios.